Hola amigos sonideros, una vez más sonido felino y como pondrán ver en el título pues les voy a enseñar a cómo conectar su equipo de audio desde las conexiones más básicas o sencillas hasta algunas que incluso son un poco tediosas o complicadas por lo mismo de que ya se usa mucho cable Bueno amigos sonideros, más comenzamos Bueno amigos, primero a mí me gusta empezar con lo que son las salidas de las bocinas ¿Por qué? Porque muchos he visto tutoriales que te indican sólo cómo conectar la entrada pero nunca la salida Ajá, bueno Para comenzar aquí tenemos positivo y negativo, positivo, positivo, negativo, negativo LIR, este amplificador al ser sencillo no trae el modo bridge Ajá, bueno En estos cables de colores dobles, cualquier cable negro Sea como sean dos cables, siempre un cable negro va a ser el negativo Ajá, así que este lo ponemos acá Espero que sí se vea Ahí donde está señalándose Ahí Abrimos primero el Botón Y lo metemos ahí Ya que está ahí, vamos a meter el positivo igual Ajá, aquí ya tendríamos la salida de las bocinas Esto es un pequeño cable que nada más hice así para de prueba Para que ustedes puedan ver Ya que tenemos las bocinas vamos a iniciar con la conexión más sencilla Que es simplemente conectar un celular a nuestro amplificador Ajá, y esto es de la siguiente manera Bueno amigos, aquí esta salida de 3.5 es la que vamos a conectar a nuestro celular Ajá Pero por el momento esa pues no la vamos a ocupar Bueno, sí la se ocupa pero para celular o algo así Eh, su salida de este cable es conocido como cable Y por la forma que tiene Ajá Saca un RSA rojo y uno blanco, el código de colores blanco y rojo Pero como se podrán dar cuenta aquí en la input dice En la entrada dice input, output y son de plug Entonces lo que vamos a hacer es utilizar estos adaptadores Que es de RSA Para el 6.3 Y simplemente se los ponemos Hay unos que como que se enroscan Pero simplemente hay unos que entran y pum Pero estos como que se enroscan Entonces tienes que apretarlo y darle giros Ajá Nos dice left, izquierda, right, derecha Left, blanco Right, left y right Derecha, rojo Ajá Simplemente donde dice input Los vamos a meter Ajá Y esta es la conexión más sencilla que hay Ya que solo es tu celular directamente al amplificador Sin más amigos, continuamos Bueno amigos, antes que nada Si se escucha música de fondo Disculpen, es que aquí donde yo vivo Pues hay mucho No estoy solo, ¿verdad? Y por eso, bueno Eh, un truco que también se me olvidó decirles Es que por decir, vieron Solo está conectado de un canal Eso significaría que con el canal L Solo sonaría Y si quieren que suene de los dos lados Tendríamos que poner otro cable acá Bien, les voy a enseñar a como convertir El audio de estéreo a mono Simplemente con un adaptador Y no estar moviendo tanto cable Igual conectamos nuestras entradas Pero ahora en este adaptador De dos RCA A un 6.3 El adaptador es así Estos no se enroscan Estos van directo así Pum Más que están Estos entran como que a presión Por lo mismo de que vienen medio junto Y este cable ya convertido en mono Entraría aquí en input Ajá Y esa sería nuestra primer conexión De estéreo y monoabral Ajá Ahora sí amigos Continuamos Bueno amigos Ahora vamos a continuar Pero con lo que es conexión ¿Cómo se puede decir? Ahora vamos a conectar Lo que es un reproductor de DVD O cualquier cosa de estas A nuestro amplificador Como les decía en el video Estas conexiones van a ir aumentando Ajá Entonces si ustedes dicen No, pues eso ya me lo sé Y eso Adelanten el video Y ustedes encuentren La conexión que ya no se sepan Y pues ahí De ahí en adelante Las pueden ir viendo Ajá Bueno Como aquí vamos a comenzar Vamos a ocupar un cable Que es como este Yo lo enrollé Para no estarlo desperdiciando tanto Que son dos RCA A dos RCA machos En estos cables Al ser del mismo color El truco está en la bandita Que tienen aquí No sé si se logra ver Pero Ajá Ahí Este sería el rojo Y el rosita este Sería el blanco Entonces estos dos Al ser la punta De este lado Estos dos Los conectaríamos Aquí Rojo con rojo Y blanco con blanco Rojo con rojo Ajá Ahí está rojo con rojo Y blanco Y blanco Que sería el rosa Blanco con blanco Y este cable Para hacerlo en modo neural Ya que como recordarán Estoy usando un solo canal De los dos Del poder Usamos nuestro adaptador Y lo conectamos así Aquí no importa Cómo lo conecten Si ya sea así O sea así Al revés El chiste nada más Es que tiene que entrar El cable Y lo va a convertir Eso ya es lo de menos Esto puede entrar Como sea La conexión Y aquí simplemente En input Igual Lo conectamos Y así ya tendríamos Nuestro reproductor O DVD Conectado a nuestro amplificador Bueno amigos Continuamos aquí Y como seguimos Nuestro mismo cable Aquí En un solo canal Ahora les voy a enseñar Cómo conectar Una mezcladora O mixer Su reproductor Y su amplificador Ajá Ahora para ello Como recordarán Usamos este cable De macho a macho Estéreo Ahora Pero lo que vamos a cambiar Aquí Es que esto Blanco y rojo Rojo con rojo Y blanco con blanco Si va en el DVD Primero para empezar Rojo con rojo Y blanco con blanco Ya saben Naranja rojo Rosa blanco Ahora En las mixer De mezcladora De DJ Hay un truco Casi todas las mixers Son igual El truco está En que En este botón Que dice Phone Y line Si el botón Está hacia arriba Está levantado Phone Es para torno a mesa Pero hoy en día Pues Díganme Quien le ocupa Una torno a mesa Pero Siempre el botón Debe ir apretado Aquí está De hecho Aquí está el dibujito Hacia adentro es line Hacia afuera es Phone Bueno y como estos DVDs o reproductores Ya son de línea Lo vamos a poner Todo en línea Y aquí donde dice Phone o línea 1 Agarramos igual Rojo con rojo Y blanco con blanco Bueno Ya tenemos eso ahí Ajá Ahí se puede ver Ahora con otro cable Que vamos igual A agarrar Bueno amigos Ahora con otro cable Igual de macho a macho Igual Este cable Igual tiene la cinta Naranjita Y acá igual Bueno estos Estos cables Rojo con rojo Y blanco con blanco Van a nuestra salida De master En las mezcladoras Déjenme quitar Tanto este cable En las mezcladoras Tenemos tres salidas Master Boot Y REC Estas tres salidas Son las principales Para nuestro audio La que nosotros Vamos a ocupar Es master ¿Por qué? Porque master Siempre Te avienta un poco Más de salida O la salida Original De lo que tú Conectes aquí Si por decir Este suena un poco fuerte Tal cual te lo vas a sacar Si un celular Suena muy quietito Aunque tú le des ganancia Y va a sonar Lo vas a sacar igual El boot Pues como todos sabrán Boot O en otras mezcladoras Lo manejan como Control room Es este Tu salida de cabinas Para Cuando tú estés En Así que en tu cabina Vaya la redundancia Conectes dos bocinas activas O amplificadas ¿Por qué? Porque esta salida Te da un poco más De voltaje Y Con las bocinas amplificadas Puedes saber Cómo se escuchan Tus bafles Externos Ya los que tengas En tu sonido Pero pues realmente Esto es una verdadera tontería ¿Va? Y el REC Es para un grabador En vivo Es una especie De reproductor Grandecito Que en vez de Como DVD Esa cosa Lo que le vaya entrando De audio Lo va a estar Metiendo a un disco Ajá Bueno Para empezar con esto Vamos a ponerle Ya para rápido Para no aburrirlos Igual Ya saben Rojo con rojo Y blanco con blanco Y ahora de este lado Que tenemos esto Usamos igual Como estamos usando Un solo canal Como estamos usando Un solo canal Pues aquí ponemos Este Igual Aquí ya les dije Que en estos adaptadores No importa como lo conectes Y aquí ya que queda Nuestro plug Listo Lo insertamos A nuestro amplificador Y aquí tendríamos Ya un control Más exacto De nuestros dispositivos Ajá Bueno amigos Continuamos Bueno amigos Continuando aquí Como vieron Pues este es nuestro cable De nuestro primer amplificador Y ahora les voy a enseñar Y ahora les voy a enseñar A como poner Dos poderes Con lo mismo Que hicimos hace rato Ajá Bueno Aquí tenemos otro amplificador Y ahora vamos a conectarlo De la siguiente manera Este cable Que es nuestra salida A bocinas Ya saben que yo siempre Empiezo por lo de las bocinas Lo vamos a meter En estos tornillos Ajá Este cable No lo peleen ahorita Es del mismo Que tenemos arriba Este conector de banana Ya hay unos Que ya traen su adaptador Pero para los que no El truco Nomás es como que los giramos De hecho ahí se ve Que lo estoy girando Y escuchen Se escucha como un tornillo Entonces lo que hay que hacer Con estos amplificadores Es atinarle al hoyito Con los cables Ajá Déjenme conectarlo Y ahorita les enseño Cómo queda Bueno amigos Como se podrán dar cuenta Ya conectamos Nuestra salida de bocinas A nuestro segundo poder Ajá Ahora Ya que tenemos esto Vamos a hacer Las mismas conexiones De hace un momento Ajá Bueno Como recuerdan Ahora les voy a enseñar Un truco Como recuerdan Este del master Está en rojo con rojo Y blanco con blanco Bueno Aquí ya tenemos Nuestro rollote de cable Que nomás es un cachito Pero imagínense Bueno Ustedes tendrán un cable Ya más chiquito Aquí en estos amplificadores Aquí hay una leyenda Que dice Input Canal 1 Y canal 2 Como nosotros Lo estamos poniendo En el canal 1 Las salidas Tenemos que conectar La salida Del canal 1 Ajá Ajá Pero ojo El master Al ser la misma salida Lo podemos meter Con un amplificador Más grande De más potencia Para que este Nos entregue Mucha mejor Fidelidad en audio Ahora Como ustedes Podrán dar cuenta Se podrán dar cuenta Tenemos dos salidas Bueno Dos entradas Perdón En XLR O el plug Y como estamos usando El plug Y vamos a hacer lo mismo Aunque aquí El poder Te marque bridge Pónganlo en estéreo Porque el bridge A veces consume Más corriente De la necesaria Con los breakers Y hace hasta que los truene Los bota Entonces Pónganlo siempre en estéreo Y les voy a enseñar El truco igual Con monobrar Agarramos nuestro cable Ya saben Aquí no importa Cómo lo conectes Queda así igual Y como dijimos Que están El channel 1 Channel A Lo vamos a meter Lo vamos a meter Aquí en el 1 Ahí ya tendríamos La señal del master Hacia nuestro primer amplificador Ahora Vamos a meterle La señal A nuestro segundo amplificador Con la misma mezcladora Y esto sería De la siguiente manera Bueno amigos Continuamos aquí Con la conexión Igual tenemos Igual tenemos otro cable Rojo con rojo Y blanco con blanco Ya saben Rojo con rojo Ah miren Lo que les decía del boot Ahora lo vamos a meter En el boot Este con el boot Y el primero más grande Con el master ¿Por qué? Porque el que carga Más capacidad Debe de llevar La misma señal Que mandas Desde tu aparato O sea Reproductores O celulares Laptops O lo que tú quieras poner Y el boot Como nos va a dar Un amplificador Más pequeño Lo que vamos a hacer Es que este amplificador Lo vamos a usar Con unas bocinas De monitor Pasivas Ajá Entonces lo vamos a conectar En el boot Igual rojo con rojo Y blanco con blanco Aquí en el boot Rojo con rojo Y blanco con blanco Bueno amigos Ya está eso ahí Ahora Estos dos cables Igual Los vamos a poner Con nuestro adaptador Ya saben Hay que tener Muchas piezas De estas adaptadores Ya después En un video Les voy a hacer otro De puros adaptadores Ajá Igual los metemos Como sea Ya saben Aquí no importa Como los pongas Blanco con rojo Rojo con blanco O igual Estos no traen color Estos van como sea Porque por dentro Vienen ya armados Con una resistencia Ajá Entonces esto Lo vamos a poner Como estamos ocupando El primer canal De este lado Lo vamos a meter aquí El input Bueno ya que tenemos esto Faltaría mandarle Una señal A nuestra mezcladora Para que ya la mande A los poderes Ajá Y esto sería así Bueno amigos Continuando aquí Con el tutorial Ahora vamos a usar Otro cable igual Macho a macho estéreo Y en estos cables Ahora Como se podrán dar cuenta Es de otro color Y las tapas Vienen igual Como se van a dar cuenta Del color Porque aquí en La tapa Viene con rojo Y aquí viene con negro Deduciendo que este Es con el rojo Lo vamos a meter En el rojo Y este con el blanco Ajá Esto sería así Y del otro lado Para los que Antes de que me pregunten Del otro lado Tiene lo mismo Ahí se ve Del otro lado Igual Entonces aquí Rojo con rojo Y blanco con blanco Y arriba igual En nuestra línea Uno Rojo con rojo Y blanco con blanco Como se podrán dar cuenta Aquí ya es un desmadre De cables Pero es La conexión Ya digamos Un poco más Alterna Aquí cuando les decía Que ya iba a haber Conexiones un poco más Difíciles Pues aquí es donde Estamos comenzando Con esas conexiones Ajá Ahora amigos Vamos a seguir Con muchas más conexiones Bueno amigos Para continuar con esto Ahora vamos a insertar Lo que es un micrófono En nuestra mezcladora Dejando todo Tal cual como está Ajá Hay dos tipos De entrada Del micrófono Existe En las mezcladoras De DJ Existe la Canon Y las de Plug Como nosotros Estamos manejando el Plug Pues lo vamos a insertar Ya sea en el canal Uno O en el dos Uno O dos Yo lo voy a dejar En el uno Para que ustedes Pues más o menos Lo logren ver Ajá Yo lo voy a dejar En el uno Y De esa forma Pues diría No pues es una conexión Sencilla Pero a veces Hay muchos Que no saben Ni siquiera Donde va Un micrófono A pesar de que Diga ahí MC Pues hay mucha gente Que a veces Incluso no sabe ¿Verdad? Por eso les digo Que ahí va Solo existen Esas dos entradas La Canon Y la Plug Otra entrada De micrófono Ya no existe Solo son esas dos Ajá Pues bueno amigos Esas serían Todas las conexiones Llevamos Casi 15 20 16 minutos Ya Del tutorial Así que sin más amigos Sonido Felino Espero que este tutorial Les haya servido Y les haya gustado Denle like Suscríbanse Y sin más amigos sonideros Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!